Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Yo estoy muy contenta de teneros de nuevo aquí. Hoy os traigo este vídeo con las últimas noticias que han salido de Julia Wendell. Han salido los resultados de un test de ADN que le hicieron el día 4 de abril. La historia de Julia Wendell ha dado un giro que ha dejado a todo el mundo por partes iguales indignados como desmoralizados. Todos estábamos esperando los resultados de las tan esperadas pruebas de ADN. Unos creían lo que decía Julia y Fia y otros para nada se las creían. Han sido unos meses en los que muchos han tenido la sensación de que al fin había aparecido Madeleine. Que de aquellas tantas preguntas sin respuesta llegaban a tener un final tal vez esperado para muchos o tal vez no. Nos ha hecho dudar mucho la actitud que han tenido los McCann respecto a lo que decía y hasta afirmaba Julia. Veamos cuáles son estas respuestas. El famoso programa de televisión de Estados Unidos del Dr. Phil decidió hacerle un test de ADN a Julia en directo para saber si Julia podía tener alguna relación con los McCann. Julia junto a su representante Fia Johansson aparecieron en el show televisivo del Dr. Phil donde Julia explicó que desde junio del año pasado empezó a sospechar de su verdadera identidad. En el programa le pidieron pruebas que demostraran que ella podía ser Madeleine McCann pero no presentó ninguna. Julia también dijo que no recordaba nada de parte de su infancia y que no estaba segura si su edad era la que le decían sus padres polacos afirmando que sus padres no le habían querido enseñar su certificado de nacimiento. Concretamente Julia dijo no recuerdo la mayor parte de mi infancia pero mi primer recuerdo es muy fuerte y se trata de unas vacaciones en un lugar cálido donde hay una playa y edificios blancos o de colores muy claros con apartamentos. No veo a mi familia en estos recuerdos. Durante el show el Dr. Phil le enseñó fotografías de Madeleine al lado de una de ella a Julia. Estas eran las mismas fotografías que en varias publicaciones Julia había declarado sus dudas sobre si ella podía ser Madeleine en su cuenta de Instagram. Julia le contestó a Phil que ella tenía similitudes con Madeleine como la marca en el ojo muy representativa que tenía Madeleine. En el programa dieron a conocer los resultados del test en directo. Is consistent with your mother that shows that you two are biologically related. What will you think then? So you said it's based on behavior you don't believe she's your mother as well. If DNA tests prove that she was your birth mother. If she is my mother maybe I don't want to have a contact with her that's all but I believe that she isn't my mother. Los cuales fueron que Julia en un pequeño porcentaje es rusa y lituana y en su mayoría es polaca. Con este test no queda ninguna duda de que la historia que ha ido contando Julia de que podría ser Madeleine Macan queda totalmente desmentida. Fia Johansson no ha tardado en opinar sobre el tema y ha dicho Julia es absolutamente 100% de Polonia. La Medium también dijo que Julia en un pequeño porcentaje era rusa y lituana. Además Fia agregó que se encontraba con un sentimiento visceral después de enterarse de que Julia no era la verdadera Madeleine y explicó Con todo esto hemos aprendido algunas cosas, una de las cuales es que ahora Julia podrá creer a sus padres en Polonia, aunque no estamos de todo convencidas de que sus padres en Polonia sean realmente sus padres biológicos. Por otro lado investigaremos sobre si el padre es también biológico, por lo que haremos una prueba de ADN, pero la madre sí que es su verdadera madre. Finalmente hemos sabido que Julia no es Madeleine, aunque tenía todas las marcas de nacimiento que tenía la pequeña Madeleine, que creo que es la forma en que Dios y el universo quieren que nos acerquemos al hombre que ha hecho de Julia, exponerlo a él y a sus posibles vínculos con la desaparición de la pequeña Madeleine. En los casos que hago yo no doy mi opinión, tampoco juzgo los actos de los implicados en los sucesos que explico en los vídeos, pero esta va a ser la excepción. También me gustaría saber qué opináis sobre todo este caso y sobre Fia Johansson. Desde adolescente me ha gustado indagar en aquellos casos o hechos que a través de los periódicos o de la televisión se hacían públicos. De pequeña recuerdo a mi padre leer el diario El Caso. Nunca me lo dejaba mirar por los casos y las imágenes tan duras que salían, pero mi curiosidad hacía que ya escondidas leyera esas noticias tan duras y verdaderas al mismo tiempo. Estaban aquellas noticias como la desaparición de las niñas de Alcácer, el de los marqueses de Urquijo o la masacre de Puerto Urraco, entre otras que marcaron mi infancia. Seguro que a muchos de vosotros os queda en la memoria aquellos crímenes de la España de los años 70-80 en adelante. Cuando se produjo la desaparición de la pequeña Madeleine McCann en el 2007, hacía años que no había habido un suceso con tanto revuelo. Recuerdo el de las niñas de Alcácer o el pequeño Jeremy, que este año se cumplirán 15 años de su desaparición. Pero la desaparición de Madeleine, para mí, tenía algo misterioso y al mismo tiempo terrorífico. La actitud de sus padres, no sé, siempre me ha parecido sospechosa, aunque a veces quiero pensar que esa actitud, cerrada y hasta seca, podría deberse a que son británicos. Porque este caso de tantos que he leído o visto en aquellos programas que aún no eran amarillistas, como el de la primera cadena, La huella del crimen, ¿os acordáis de este programa? Pero la desaparición de Madeleine siempre ha aparecido en mi mente año tras año. Bueno, tengo dos hijos. En aquel 2007 mi hijo pequeño cumplió tres años. A muchos os he leído y pensáis igual que yo. ¿Qué padre o madre, cuando desaparece tu hijo, tienes esa actitud tan fría y al mismo tiempo distante? Pocos días después de no saber nada de tu hijo, tomas un avión y te vas a miles de kilómetros de distancia, de donde están los últimos recuerdos con tu pequeño. Uno haría todo, pero todo lo que habría en sus manos, y mucho más para conseguir respuestas y volver a ver a tu pequeño. Sé que me entendéis. Incluso, los que no sois padres, sé que este caso os ha marcado igual a los que sí lo somos. Y me gustaría saber qué opináis, qué pensáis, de los padres, de la desaparición de Madeleine, y también de la investigación que hubo tanto portuguesa como británica. Y aunque la historia de Julia Wendell ha llegado a su fin, la historia de Madeleine siempre estará presente en nuestras mentes. Me despido de todos vosotros. Hasta el próximo vídeo.